¿Has buscado alguna vez un hotel en internet? ¿Has visto la cantidad de precios diferentes que hay para la misma habitación? Tribago te ayuda a comparar los precios de más de 700.000 hoteles en más de 175 páginas web. En vez de perder tiempo y dinero, Tribago te lo hace fácil para que encuentres tu hotel ideal al mejor precio. Solo entra a tribago.com y escribir tu destino. Selecciona en dos clips la fecha de origen y salida. Y busca. Así de simple. Tribago busca el instante entre cientos de páginas web y te muestra los hoteles disponibles. Selecciona el precio máximo que quieres gastar. Elige el número de estrellas o filtra por las conclusiones de los usuarios. Solo entra a tribago.com y escribe tu destino. Selecciona en dos clics la fecha de llegada y salida y busca. Así de simple. Tribago te muestra los diferentes precios disponibles para una misma habitación. Así puedes estar seguro de encontrar tu hotel ideal al mejor precio.